¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio, otro más, de potencias de primero, segundo de la ESO, ¿vale? Matemáticas. Aunque esto lo aplicáis en física y en química en un montón de ejercicios. Cuidado con estas cosas que luego os confundís en bachiller con una potencia, con la potencia de una potencia, etc. Potencias. En este caso vamos a hacer el segundo ejercicio porque el primero, este de aquí, ya lo hicimos en el vídeo anterior. Si acabáis de arrancar con potencias os recomiendo ese vídeo para empezar, ¿vale? En este caso vamos a hacer este ejercicio y vamos a tener que simplificar y factorizar todos los números que nos encontremos al máximo porque ni las bases ni los exponentes son iguales. Y si las bases y los exponentes no son iguales no se puede operar directamente, ¿vale? Vamos a tener que factorizar además casi siempre cuando los números que nos encontremos no sean primos. Y en este caso el 16, el 9, el 56, el 14, el 12, no son primos ninguno de ellos. De hecho el único primo que hay aquí, ¿cuál es? Aparte de ello, ¿quién es el único primo? El 7, ¿vale? Todos los demás se pueden factorizar. Y voy a factorizar muy rápido porque ya hay un vídeo de descomposición en factores primos, ¿vale? Lo primero, por tanto, factorizamos. Tratando de que no se nos olvide ningún simbolito y respetando todos los exponentes y todas las operaciones que tenemos aquí, ¿vale? Divido, 14 partido entre 9, todo ello al cubo, por 7 partido entre 12. Bueno, ¿para qué estoy poniendo 7 partido entre 12 si he dicho que lo tengo que factorizar? Estoy muy tonto. Bueno, vamos a empezar con el 16. Atención, 16 es 2 elevado a 4, porque 2 por 2 por 2 por 2 es 4. 9 es 3 al cuadrado. 56, os voy a enseñar a factorizar muy rápido, ¿vale? Es 8 por 7, porque me sé la tabla del 8 y la del 7. Y como 8 es 2 al cubo, 2 al cubo por 7. Así que aquí, eso me pasa por escribir antes, ahora no me cabe, debería poner 2 al cubo por 7. Todo ello elevado a menos 1, ¿vale? Y el 27 es 3 al cubo, eso os lo prometo. 3 por 3, 9 por 3, 27. 14 es 2 por 7. 9 es 3 al cuadrado. Y esto que no es un 1, es un 12. Lo mismo, vamos a factorizar rápido. Es 3 por 4, y como 4 es 2 al cuadrado, me queda 3 por 2 al cuadrado. Hemos factorizado todos los números, en factores pedimos, todos los números que nos hemos encontrado aquí, ¿vale? Y ahora, vamos a hacer poquito a poquito y en el orden adecuado todas las operaciones que podamos. Con cuidado, ¿eh? Lo primero que hay que hacer es el corchete. Y después, muchos tendréis la duda de si divido y luego multiplico, o primero puedo multiplicar esto antes de hacer la división. Y os recuerdo que, en las operaciones combinadas, si no hay corchetes, ¿bien? Antes de hacer esta multiplicación, debo hacer esta división. Porque el orden, cuando hay multiplicaciones y divisiones nada más, siempre es de izquierda a derecha, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo 14 dividido entre 2 por 7, aunque dé lo mismo, no puedo hacer 2 por 7, 14, y luego hacer 14 entre 14. Tengo que hacer primero 14 entre 2, que es 7, y luego 7 por 7, que es 49. Esto sería, primero haciendo la división y luego haciendo la multiplicación. Si yo hiciera primero la multiplicación, estaría haciendo 14 dividido entre 2 por 7, que es 14, y me queda 1. Fijaros la diferencia tan grande que hay entre los dos resultados. Cuando tenga operaciones combinadas con divisiones y multiplicaciones, insisto, empezamos siempre por la izquierda. Cuanto más a la izquierda, antes la tengo que hacer, ¿vale? Cuidado con esto, ¿eh? Evidentemente, si aquí hay un paréntesis, la solución correcta sería esta. Porque primero tengo que hacer el paréntesis, ¿vale? Borramos. No salida de problemas que os da el orden de las operaciones, chicos. Vamos con esto de aquí, que ya no puedo hacer mucho más, porque primero vamos a hacer esta operación de aquí, porque está todo elevado a menos 1. Atención. Cuando tengo algo elevado a un exponente negativo, os dije en el vídeo anterior que se le da la vuelta a la fracción, si es una fracción. En este caso, tengo una fracción elevada a un exponente negativo, y lo que hago es dar la vuelta a la fracción. Y me queda 3 elevado a 3 arriba, 2 elevado a 3 abajo, y un 7 abajo. Le he dado la vuelta a la fracción, y todo ello lo elevo al mismo exponente, pero cambiándolo de signo. Que sería 1. Algo elevado a 1 es lo mismo, así que esa parte ya la puedo quitar, ¿vale? ¿Habéis entendido esto? Espero. Uy, qué mal se borra cuando está nuevo el rotulador. Está genial. Vale. Dividido, insisto, no podéis multiplicar esto por esto, ¿vale? Pero esta operación, que está elevada al cubo, sí la puedo desarrollar. Y me quedaría, cuando tengo una multiplicación o una división elevada a un exponente, todos los términos se elevan a ese exponente. Tendría 2 al cubo, 7 elevado al cubo, y 3 al cuadrado elevado al cubo, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, y me queda 3 elevado a 6, porque 2 por 3 es 6. Y esta operación también la puedo hacer. Lo primero va a ser darle la vuelta a la fracción, porque el exponente es negativo, y poner el exponente positivo. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Vale. Vamos a hacer esta operación de aquí, que es más sencilla de lo que parece. Tenemos 2 elevado a 4 y 2 elevado a 3. Una arriba multiplicando y otra abajo dividiendo. Porque esta multiplicación hace que pueda juntar los dos, las dos fracciones en una sola, ¿vale? Multiplicación de fracciones, el de arriba por el de arriba, y el de abajo por el de abajo, ¿vale? 2 a la cuarta entre 2 al cubo, puedo operarlo, y me queda 2 elevado a 1. 3 al cubo entre 3 al cuadrado, puedo operarlo, y me queda 3 elevado a 1. Que podría quitar el 1, pero lo dejo ahí para que veáis que hay un exponente, ¿vale? Y el 7, que está abajo, abajo se queda. Dividido entre eso, que ahora lo tendremos que hacer, ¿vale? Por esta operación de aquí, que sería, como el cuadrado afecta a todo, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado elevado al cuadrado, que es 2 a la cuarta, y 7 al cuadrado, que es 7 al cuadrado. ¿Vais viendo, chicos? Vale. Se va complicando cada vez menos, afortunadamente, ¿bien? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer... Que fea, me quedó el símbolo de la división. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer esta división. Para dividir fracciones, recordar que se multiplica en cruz. Así que, este, todo esto de aquí arriba, el numerador, se multiplica por este denominador, y me queda 2 elevado a 1, por 3 elevado a 1, por 3 elevado a 6. Y este 2 al cubo y 7 al cubo multiplican a este 7 de aquí, y me queda 2 al cubo por 7, que se me ha olvidado poner de 7, 7 por 2 al cubo y por 7 al cubo. Por este de aquí. ¡Uy, qué chilla el rotum! ¡Calla! Vale, ¿está que bien? Esto ya lo puedo incluso juntar en una sola fracción, porque es una fracción por otra fracción, así que el de arriba por el de arriba, y el de abajo por el de abajo. Y me queda todo eso. Y ahora vamos a tratar de agrupar los términos que tengan la misma base, porque puedo multiplicar potencias de la misma base sumando los exponentes, y dividirlas también. Y me queda, me voy a salir, 2 elevado a 1, por 2 elevado a 4. 2 elevado a, 4 más 1, 5. Un fallo habitual es que, si aquí no veis el 1, pensáis que el exponente es un 0, no, es un 1, y hacéis 2 elevado a 4 por 2, 2 elevado a 4, no, no. Esto es un 1 si no hay nada, ¿vale? Recordad que 2 elevado a 0, o cualquier número elevado a 0, siempre da 1. 6 y 2, 8 y 1, 9. Me queda 3 elevado a 9. Y aquí tenemos un 2 elevado a 3, ¿vale? Y un 7, que está elevado a 1, por un 7 elevado a 3, y por un 7 elevado a 2. 3 y 1, 4 y 2, 6. 7 elevado a 6. ¿Puedo operar algo? Sí. A primera vista, 2 elevado a 5 con 2 elevado a 3, lo puedo simplificar porque tienen la misma base. ¿Cómo es una división? Resto los exponentes, y me queda 5 menos 3, que es 2. Así que, esta operación, me quedaría 2 al cuadrado, y ese desaparece. Y esto, sería el resultado de todo ese monstruo de ahí, ¿vale? Espero que le hayáis entendido, entendiendo bien todas las propiedades que he ido haciendo. Y sobre todo, el orden en el que he ido operando, ¿vale? ¿Se puede hacer de diferentes maneras? Sí. Por ejemplo, podría haber cogido este menos 1 y haberlo aplicado directamente en la fracción. Os lo digo por si acaso vuestro profe lo hace así, ¿vale? Y si yo ese menos 1 lo aplico directamente a la fracción, me quedaría 2 elevado a. Se multiplican los exponentes. 3 por menos 1, menos 3. 7 elevado a menos 1, 7 elevado a menos 1. Y 3 elevado a 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 3. Lo único que yo siempre os suelo decir, de todas maneras, en estos ejercicios con potencias, es que siempre que tengáis una fracción con números, con potencias, con exponentes negativos, mi consejo es que le cambiéis de sitio y pongáis el exponente positivo. Me explico. 3 elevado a menos 3, como el exponente es negativo, lo cambio de sitio y pongo el exponente positivo. 2 elevado a menos 3, le cambio de sitio y pongo el exponente positivo. Y 7 elevado a menos 1, también, le cambio de sitio y le pongo positivo. Esto de aquí es lo mismo que esto que nos daba, ¿lo veis o no? Y es otra forma diferente de hacerlo, pero al final termina dando lo mismo. Si hacéis esto con los exponentes negativos, os evitáis trabajar con exponentes negativos que os dan muchísimos problemas cuando sumáis y cuando restáis, ¿vale? Y ya está. Espero que lo hayáis entendido bien. Y sobre todo, dejéis de asustaros cuando os pongan ejercicios de este tipo, que a veces os asustáis mucho cuando veis tantas fracciones y en el fondo no es tan difícil y hay que hacerlo de siempre. No os asustéis nunca con las fracciones. Al fin y al cabo, son números como otros cualquiera. Raccionarios, pero son números, pobrecitos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.